Saca la pelota, la va recuperando Pitoni, aquí está, se viene Silva, se viene Silva, se viene Silva, este es gol. ¡Silva! ¡Gol! ¡De Olimpia! Lo hizo Silva, señores. A los 22 minutos de este primer tiempo, abre la final, convierte el primer gol, pasa y siga, Lintro Silva y convierte el primer Olimpia, uno, Atlético Mineiro, cero, Silva Loíza. A ver, explíqueme cómo era que había que jugar en equipo, que no valían las maniobras individuales, que cada uno jugaba la heroica en Olimpia, bueno, Silva tiene que arrancar de atrás, no puede ser punta, no puede ser extremo, él tiene que llegar, como llegó con Independiente Santa Fe de esta manera. El remate, de zurda, pegan el palo, lo miraron los jugadores de Atlético Mineiro, que hasta aquí tenían marcas ajustadas. Silva rompe con los esquemas, como mostramos en la previa, es un jugador que siempre llega por esta zona, vacío, pero de atrás hacia adelante, no esperando. Le va a pegar Pitoni, si convierte el segundo, es otro panorama para el próximo partida. Miranda quiere, pero va, Pitoni... ¡Gol! ¡Y Olimpia! ¡Pitoni, Pitoni! ¡Pitoni lo hizo, señoras y señores! Jugó un segundo tiempo, brillante el número ocho, la clava hacia arriba, convierte el segundo, Olimpia dos, Atlético Mineiro cero, Pitoni, Pitoni lo hizo. Extraordinario, qué golazo, por Dios. Qué calidad para pegarle a la pelota, qué Ronaldinho, Pitoni. Él llegó cuando vio que se iba a ejecutar un tiro libre y dijo, es mía. Patroni Sota, les dije en ese momento. Casi sin tomar carrera, la confianza que se tenía, donde la clavó, impresionante. ¡Qué golazo! Pero qué golazo. Una obra maestra, magistral, el jugador de Olimpia de Paraguay. Para que estalle la noche paraguaya, para que estas 35.000 almas tiren todo al aire, griten, se entusiasmen, empiecen en la Copa Bristol Libertadores. Extraordinario el gol, por la serenidad, por la calidad, por la ejecución, por la responsabilidad, porque era el segundo final. Increíble lo de Pitoni, qué golazo.